Hola Tóxica, 4 de la mañana y yo bien despertita aquí lista para empezar a hacer al Tóxico sus sándwiches de jamoncito con su quesito mozzarella y su pan chabata del que todas me preguntan, lo compran la Salska, muy rico, muy bueno, queda delicioso. Vamos a partir el pan, vamos a usar un spray de mantequilla y acá yo viene elegante con un spray, ¿verdad? O sea, es mamona. Bueno, vamos a cocinarle el jamoncito al Tóxico porque es medio así como que, ay sí, lo quiero cocinado, medio delicadillo, pues además de hacerle su yogurcito su petición o tal empezar a chingar, siempre le das yogur, pues es lo que él pide, quieren darle algo más, tráganselo. Vamos a ponerle su quesito al pan, vamos a hacerle sus huevitos estrecheados, vamos a ponerle sus huevitos encima de su jamoncito, el pan ya lleva su quesito, vamos a echarle su tomatito y su cebolla alado porque pues el Tóxico así lo pidió y pues así se lo vamos a dar, lo que quiera, lo que quiera el güey. Vamos a ponerle su pancito, su muffin para cuando agarre su break o quebrada, como le llamen, y ahorita viene parte 2.